Que se marchó Y que hasta tu sonrisa se llegó Que nunca vio en tus ojos lo que siempre veía yo Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós Ahora tienes la certeza de saber que así fue tu error No, no, ya no me llames amor No trates de convencerme que me amas Ahora que todo te falló No, no, me conoces bien amor Puedo quererte todavía con el alma Pero más me quiero yo Ya no Yo nunca dije nada Aunque me esquivabas la mirada Aunque aquella noche entre llantos y dolor te suplicaba Que por una vez no sé quedarás Y ya no tengo ganas de jugar a ser quien tú esperabas Ya pasó el tiempo y hoy me doy ese lugar que no me dabas Y tanto decías que me amabas Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós Ahora tienes la certeza de saber que así fue tu error No, no, ya no me llames amor No trates de convencerme que me amas Ahora que todo te falló No, no, me conoces bien amor Puedo quererte todavía con el alma Pero más me quiero yo Ya no Claro, porque ya se dieron cuenta que no les quieren igual Qué fácil regresar, ¿no? Qué fácil No, no Ya no me llames amor No trates de convencerme que me amas Ahora que todo te falló No, no Me conoces bien amor Puedo quererte todavía con el alma Pero más me quiero yo Ya no Ahí está, buenas noches mis amigos Qué bacán saludarles Estamos aquí los desamorados Déjenme mover esta luz Está como que jorobasquian Les mando un fuerte abrazo Hola Mireia ¿Cómo estás? A ver, hola Mireia Saludos desde Piñas Mireia MC Café Ah, Mireia querida ¿Cómo estás? Qué lindos Bueno, qué ricos bolones haces Hay que decirlo Unos bolones deliciosos Así que te visitaré Prontito Qué lindo verte por acá Esmeralda Qué hermoso Muchas gracias A ver Ahora sí Nos vamos a despapallar Porque estamos en la onda De despecho Le puse el ejército De los soldados caídos Así de atrevido Me porté Porque dentro de todas las historias De amor que se vivieron hoy Centros de relajación Se llenaron y todo Pero también está La otra parte El desamor Lo que también existe En San Valentín Bueno, en todos los días ¿No? Decepciones amorosas Engaños Traiciones Mentiras Y dolor Dolor, sufrimiento Lágrimas Pero también hay esperanza Así que Vamos aquí Vamos a ver Quienes son los valientes Quienes son los valientes Que dedican esas canciones Al desamor No me quiero alargar demasiado Para que tengamos material Ustedes tengan material Para escucharlo Para dedicarlo Así que De una De una Mis bros Les leo Y vamos viendo Qué tal Ya A ver Dice Pau Está súper despechada O sea Dedícale una Canción una amiga Porque está súper despechada Claro que sí, linda Cómo se llama tu amiguis Y cómo Qué le está pasando O sea Por qué está despechado Un poco Le traicionaron Alguna cosa Para ir Con el tema De la canción Ya Vane La hora sad Mi flaquito No sad No sad Así no estamos enfermillos Más bien La hora O sea No estamos tristones Quiero decir La hora de De hablar de las cosas Que son así Ya Abigail La tacunga presente Esa es Abigail Y la tacunga Un abrazo Para todos ustedes Rafael Sotomayor Dedícale a mi ex Si hubiera sabido Arrepentimiento también Claro que sí Rafael Vamos Vamos a hacer Vamos cumpliendo Digamos Todas las Todas las notas Que se tiene que hacer Ojalá le coja bien La nota Si hubiera sabido Que no regresas Que fue la última vez Que me dijiste adiós Que no era como siempre Cuando te marchabas Como ya lo hiciste En más de una ocasión Si hubiera sabido Que si tú no estabas Mi ego pelearía Con intuición O si hubiera imaginado Lo que me enfrentabas Al tratar de retomar Sentí mi dirección Si hubiera sabido Que no regresabas Tal vez no le gustaba Todo el corazón Tal vez así caía Pero me levantaba Del juego absurdo De aceptar la situación Si hubiera sabido Que no regresabas Tal vez Habría tenido Una segunda opción No hubiera esperado A la siguiente mañana Para cumplir Mi promesa De ser mejor No hubiera esperado A la siguiente mañana Para cumplir Mi promesa De ser mejor Ahí está Bueno, las cosas pasan Porque pasan, ¿no? O sea, hay situaciones Que tenemos que aceptar Que hay que dejarlas ir Pero, bueno, son parte Del proceso Gracias, hermano Por acordarte esta canción Y es un temón Temón Completito Seguramente lo voy a cantar En algún momento Botellas me mandan ahí No sean así Algo para los traicionados Sí, ¿no? Sí, 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 sí A ver, veamos, vamos Sin meternos en problemas Pero lo feo de las traiciones Yo hago una diferenciación Entre el engaño y la traición Yo, no No digo que así sea Y es que Los engaños Son las mentiras Lo que te hacen creer Para estar bien Para quedarse un rato contigo Y Las traiciones Ya son cuando Físicamente han faltado A esa lealtad Pero A veces piensan Que juegan con nosotros Cuando somos Los que dominamos El juego Prometiste amor eterno Serás Damián Que guardia Borrar todos Mis lamentos Y creo que este es el momento De quitarse el antifaz Fuiste princesa Fuiste princesa En tu cuento Pero con el lobo No debes jugar Hoy descubrí Tu invento No te creí Capaz No hay que seguir fingiendo No hay que seguir fingiendo Sé muy bien quien eres Quítate el disfraz Ya no fijas Ya no fijas sufrimiento No te esfuerces por llorar No insistas con otro intento Mentirle a un mentiroso Mentirle a un mentiroso Siempre está de más Hoy descubrí tu invento No te creí capaz No hay que seguir fingiendo Sé muy bien Sé muy bien quien eres Quítate el disfraz Quítate las alas En silencio Porque si te ves Como un ángel guardián Desmaquilla Falsos sentimientos Y quítate esa idea Que seré alguien más Quítate la idea De que yo seré Esa otra persona Que te aguanta Hoy descubrí Tu invento No te creí Capaz No hay que seguir Pintiendo Sé muy bien Quién eres Quítate el disfraz Para qué Seguir mintiendo Sé muy bien Quién eres Quítate el disfraz Bueno, esta canción se llama Quítate el disfraz Así Para variar, ¿no? Y bueno Así es A veces nos mienten Nos engañan Nos dicen muchas cosas Pero nos siguen sonriendo Nos siguen abrazando Muchas veces hacen el amor con uno No solo en un estado físico Sino que en realidad uno siente Que esa persona nos ama Juegan muy bien En la final no es tan así Bueno Diles que no es cierto Ya comenzaron a pedir Diles que no es cierto Que bacán También vamos a ponernos puñalerazos Algo Algo para los solteros Dice Chuta De desamor para los solteros Chuta ¿Cómo te pones triste Si estás soltero? Ya voy a pensar, linda ¿Ya? ¿Te atreviste a volver? Vamos Vamos Que no me acuerdo Te atreviste a volver después de todo Y me sorprende que sonrías cuando eso yo Quien no quiera verte como antes Cuando compartimos esta habitación ¿Cómo pretendes que lo haga? Cuando tu amor fue una desilusión Si olvidaste lo que prometiste Cuando un día dijiste Que tu amor no falla Hoy con tu sonrisa fingida Tu silencio dice Lo que tu boca calla Desde sueño ya me desperté Olvidarte logré No supliques perdón Ahora que por fin abres los ojos Te darás cuenta Que tuve razón Dime si en verdad no entiendes Todo lo que hice para olvidarte O que piensas que todo fue fácil Que dormía tranquilo Y no podía nombrarte Porque si estabas tan seguro Dejar mi alma desnuda Dices que te arrepientes No hagas que mi pena por ti Te iré más a humillarte Y después yo lamente Hiciste que se me olvidar Lo bien que se escuchaba Mi nombre en tu voz Hiciste que cuente los días Con lágrimas heridas Víctimas del dolor La tristeza se alió el dolor Tu cobardía nunca me enfrentó La oscuridad vivía Tú eres yo La oscuridad La esperanza me espalda Dime si en verdad no entiendes Todo lo que hice para olvidarte O que piensas que todo fue fácil Que dormía tranquilo Y no podía nombrarte Porque si estabas tan seguro Dejar mi alma desnuda Dices que te arrepientes No hagas que mi pena por ti Llegué más a humillarte Y después yo lamente Porque a veces uno mismo Les malacostumbra Con el perdón Dice no importa No importa ya Comencemos de nuevo Borrón y cuenta nueva Pero hasta un Hasta el tonto tiene límite Y así Se cansa Hiciste que se me olvidara Lo bien que se escuchaba Mi nombre en tu voz Vamos ahí Ese bobo esponja llorando No lloren Por todas las veces Por todas las veces Que planeamos Ay, 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 ¿no? Bueno, ya se viene Bueno, ya se viene más Síganme contando Sus necesidades De cantarles Y bueno, ya nos vamos A despedir un ratito Nada más No les quiero tardar mucho ¿Ya? Qué talento Millón bendiciones Gracias Rafael Qué bacán Hola ¿Qué dice Kevin? Ay, ya se me fue Pero bueno María Verónica Nadie como tú Hoy es desamor Hoy es desamor O bueno También duele a veces Cuando te acuerdas Que la canción Era chévere A ver Dice Eddie También para tomar Un trajito No, no tomen Oigan Quítate el disfraz Bro, porfa Ya la cantamos Mi hermano Comenzamos hace Hace un ratito Bueno, ya la Ya le ven en el reprise Ya Creo que sí Nos vamos a despedir Ya con No será de tomar Un trajito Razón tiene El perdón En una relación Es el paso Al fracaso Porque vuelve Difíciles O sea Hay gente Que no valora El perdón En realidad O sea Hay gente Que lo valora Y dice jamás Y no vuelve a hacerlo Pero hay otra gente Un amor Ay Julián dice El error de tu adiós Mi hijo lindo Para Andrea Ramírez Ese man Ese Julián Arrochín Bien, bien Mi brother Está ya La cantamos ya Hace ratito Y ahí le puedes Etiquetar de una Apenas terminemos El live ¿Ya? Así como estás Machuchín loco Así, así Pelo en pecho Carajo Les bendiga siempre Gracias Evelyn Porque bueno Se me fueron aquí Un montón No sé qué pasó Están mis dedos Y ven Saluditos Marquesito Mónica Linda ¿Cómo estás? Andrea Ojalá el mapato Pueda tomarme una foto Contigo Pero por amor de Dios Con toda la confianza Del mundo Ahí me dicen Nomás Y de uvas A ver dice Kevin Dice Esas relaciones Que terminan Y vuelven De dos a tres veces Semana Alguito Si hay un montón Pero bueno Así mismo es Ahí cada uno Cada uno Casi con su corazón Lo que le parece Dicen ¿No? Dice Ronnie Para acabar Una de las sin bandera No pues ñaña Una mía Pues loco Qué juego Bueno y no me sé Aparte bien O sea Cobres Suelo cantar mal Al revés Todo así Carlos Valenzuela Fuiste ¿Qué le vamos a hacer? Esa es También por ahí Suena un brindis Por ti Ribambita Hagamos esta Que también Me están pidiendo Porque estas fechas También la gente Se despide Antes Si te alejas Muy lejos Uní Y al ver De recuerde Lo feliz Lo feliz Si fui Antes que me alientes A luchar por mí Y de que argumentes Que la vida es así Antes de que de aquí te alejes Quiero tu rostro sonriendo Y aunque no quiero que me dejes Te alegra en la tarde Te alegra en la tarde por última vez Antes que el último beso me dejes Y con tus labios Te lleves lo que junto a ti soñéte Antes que a matar me empieces Y con tus labios Te alegra en la tarde Quiero que me se des Este último café Bueno, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Para que no se me maten ¿Ya? En Ecuador tenemos Semejante talento Sí, linda Y tenemos talento De largo De larguísimo Este último café Evelin Oigan, pero están medios tristones ¿No? Así como que me estoy arrepintiendo De los soldados caídos Después de un mal amor Viene un gran amor Así es ¿Quién dijo eso? Liz, Andrea Un saludo para ya Mis amigazos En Nueva York O sea, son de Ecuador Pero están en Nueva York Así que Sí Siempre el gran amor Está detrás de esos De hecho las grandes cosas Los grandes logros Están detrás Justo de la puerta Cuando te vas a rendir Ahí Ahí Cuando logras cruzar esa puerta Ahí está el logro De muchas cosas A ver Sandrita Hola Estefanía ¿Eres un oso? ¿Puedo cantar? Sé que volverás Claro que sí Sí, sí Va a tocar hacer un par de alegres también El 23 Te esperamos en Ambato Gracias hermano Vamos a estar en Ambato El 23 En Guaranda Vamos a estar el 22 Y mañana Vamos a estar en Azogues Así que ahí vamos a estar Con toda la banda Haciendo muchas cosas Karen Saludos de Madrid Hola Karen linda ¿Cómo estás? Saludos a todos Por allá Por Europita Visitarán También Eres lo que quieres Eres lo máximo Hermosa canción Alguien peor Ah Qué buen tema Que es ese Deja a ver Si me acuerdo Este sí es un poco más válido Y me olvidé Qué bruto Cuando vienes a Otavalo Compadre Espero estar prontito Por allá Pedrito Pedrito Espero estar pronto Por allá Cuando inviten Ya saben Cuando inviten Uno cae A ver A ver Vamos con Que soy Un tonto Que ignora Tu amor Que no valoro Lo que hacen Por mi corazón Que no Entiendo Cuál es Tu dolor Que olvidé Lo que hiciste Por mi En alguna ocasión Que no soy El único Pulpable Que mereces A alguien Mejor Que te ame Que Junto a otros No soy nadie Aunque amares De dos A un tu orgullo No saben Me voy Para que te sientas Mejor Para que puedas Llamar A los que están Mejor que yo Me voy Y espero No pidas Perdón Y guarda Tu dignidad Pues quien sabe Ya lo mejor Te toque Alguien Mucho peor Hay que hacerle video A esta canción Estoy Cansado De oír Tu versión Y escucharte Decir Que siempre Tienes Tu Al brazo No Te Molestes En alzar La voz Porque siempre Terminas Llorando Y pidiendo El pedo Y sé Que este adiós No es muy amable Si bien Pues no caeré más que en chantajes Que dibujas con gestos y caras amables Me voy Me voy Para que te sientas Mejor Para que puedas Llamar A los que son Mejor que yo Me voy Y espero No pidas Perdón Y guarda Tu dignidad Pues quien sabe Que a lo mejor Te toque Alguien Mucho peor Y guarda Tu dignidad Pues quien sabe Y a lo mejor Te toque Alguien Mucho peor Ahí está Corazones rotos No, no, no Sin corazones rotos Ahora bueno Para Digamos Para irnos despidiendo Un poquito Bueno Todas estas canciones Las van a seguir encontrando A lo largo de la carrera Ya Así que no se No se preocupe Y la infalible La que nos recuerda Que siempre hay que Estar con actitud campeona Te fuiste ya Que le vamos a hacer También hay que saber Perder Humillarme para mí No es un plan B También hay que hacerse Valeria Y 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 juntos y no pudimos ver, brindo por lo que duró pero nos hizo bien, brindo por lo que vendrá y por lo que se fue, salud por lo que dirán de mí porque todos se creen, salud por tu gran actuación que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado al destino y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en mi dolor y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo, brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver, brindo por lo que duró pero nos hizo bien, brindo por lo que vendrá y por lo que se fue, salud por lo que dirán de mí porque todos se creen, salud por tu gran actuación que siempre salió bien. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Porque hay que brindar, hay que brindar en la vida, no pasa nada, si se van, crean en nadie, se muere de amor, nadie se muere si la otra persona no está. Más bien vive de otras maneras, nada más. Si la cagaron, ya la cagaron también. La gente es así, somos así también. No hay que hacerse el muy desentendido de la nota. Y con esto me despido. Alguien me dijo una dedicatoria pero ya me olvidé. Bueno, vamos a ir. Baby, diles que ya estás mejor, que nunca nadie te trató peor que yo. Y mienteles a tu favor, seguro que de mí no escucharán la otra versión. Vamos, juega a la inocente y procura bien disimular cuando me tengas enfrente. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti. Por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto. Vaya y mientas. Y aún me extrañas aunque no lo digas, yo lo sé. Porque al silencio de tu voz lo conozco también. Tú sabes que me dice fe. Porque extrañas mi mirada que decía todo va a estar bien. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti. Por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto y que eso no es tu cuento. Diles que lo nuestro todavía no muere todo. Diles que no es cierto y que no es cierto y que no es cierto. feliz día del amor y la amistad a todos los que no están bien, bueno a los que están bien, obviamente les va a caer bien, pero a los que no están bien sentimentalmente, miren ahí está la música búsquenme en Spotify, en los videos en donde ustedes quieran, yo les acompañaré su olor con musiquita, ya les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga nos vemos mañana mañana estamos en Asoyes el 22 estamos en Guaranda el 23 estamos en Ambato el 27 de abril a ver, ya no me acuerdo pero bueno, el 27 de abril creo que estamos en Cuenca, marzo también estamos el primero de marzo vamos a estar ah, en San José de Chimbo también así que, bueno, vamos con toda la banda en la elección de la reina, bueno, vamos a estar en un montón de lugares, esperemos que nos podamos seguir viendo y prontito nos veremos en las calles, es lo único que les puedo decir el veredazo va a regresar de una manera bacana el plan conquista también regresa así que, ahí les dejo sin quietud ya, que Dios los bendiga muchísimo les mando un fuerte abrazo repítanse si quieren esta nota tengo este ojo más chiquito por el por la luz ahorita acabo de cachar les mando un fuerte abrazo abrazo, abrazo, abrazo como anillo al dedo Nicolás así dice mi brother Irina los mejores vibras siempre gracias Linda Andreita Marquines hola Linda ¿cómo estás? mi Zambita Liz Andrade qué bonito saludos si no hay amor que hay amistad exacto 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 y hay amor también dale un beso a tu mami a tu papi a tus panas cachas o sea, no pasa no pasa nada de esos de esa gente que llora que no tiene novia te esperamos en Ambato gracias Nacho hermano allá vamos a estar mandamos un abrazo cuídense muchísimo y estamos conversando cualquier cosa ahí estamos publicando y todo ya un abrazo chau